Dos segundos exactos, los primeros 400 metros, Lady Flak por dentro y preciosísima por fuera, peleando por el primer puesto en el Gran Premio Selección de Fede Aras del año 1981. My Pleasure, tratando de descontar ventaja, ya ha pasado por la parte interior pero está muy lejos, preciosísima por fuera, está dominando ya a Lady Flak. En el tercer puesto viene avanzando Michamba y en el cuarto va el Fleury, en el quinto corre de Ligante, preciosísima, dominando el Clásico Selección de Fede Aras del año 1981. En 44-2, los 800 entran en la recta final y preciosísima la pupila del Musiu Ciedie, se perfila ganadora del Gran Premio Selección de Fede Aras del año 1981. Los 1.200 en 1-10-1, viene para el segundo puesto el ejemplar Valfrey, pero la yegua preciosísima con Tobar, tiene el triunfo asegurado, no puede perder preciosísima la pupila del Musiu Ciedie, ganó preciosísima el Gran Premio Selección. Segunda Valfrey, tercera My Pleasure, cuarto Gorrejadora, en el quinto Segadora. El último puesto es para el ejemplar Queen Bee.